¿Juráis a la patria sobre estos santos evangelios? Observar y hacer observar, si fuese necesario hasta perder la vida, la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria lo demanden. El señor Secretario de Seguridad Interior procederá a poner en funciones al nuevo titular de la fuerza. Por el decreto leído anteriormente, reconocerán como Director Nacional de Gendarmería al señor Comandante General Don Eduardo Luis González, a quien respetarán y obedecerán en todo lo que mandare, en bien del servicio y en cumplimiento de las leyes y reglamentos de Gendarmería Nacional y Militares. Señor Comandante General González, hágase cargo. Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, autoridades presentes. El Gobierno Nacional, mediante el decreto que se dio lectura, ha dispuesto a la renovación de las autoridades máximas de la fuerza. Y me ha honrado, en este caso, con la designación para ocupar el cargo de Director Nacional, al que todo oficial aspira desde el momento que egresamos de nuestra Escuela de Gendarmería Nacional, y para el cual nos preparamos, formándonos profesionalmente y aquilatando experiencias y conocimientos a lo largo de la carrera. Es por ello, entonces, que agradezco al Poder Ejecutivo Nacional el haber depositado su confianza en mi persona para conducir esta prestigiosa fuerza, hecho que además de constituir un orgullo, encierra la gran responsabilidad de dirigir acertadamente el derrotero institucional a seguir, para mantener y acrecentar la eficiencia y eficacia en el trabajo diario que desarrollamos. Esta tarea deberá ser cumplida en el marco del respeto por la ley, de una honestidad y transparencia intelectual y procedimental, y con el máximo esfuerzo de que somos capaces los gendarmes para honrar el prestigio ganado y la confianza depositada. Hoy vivimos momentos difíciles que imponen una cuota de sacrificio a todos los argentinos para lograr el gran país que pretendemos. Gendarmería Nacional, como institución de seguridad del Estado, hará, como lo ha venido haciendo, su aporte generoso para lograr los objetivos que determina el Gobierno Nacional, en estrecha integración con la sociedad a la que sirve y a la que pertenecemos sus integrantes, y coordinación permanente con las demás instituciones del Estado. La normativa legal vigente impone a la fuerza a actuar sobre tres ejes funcionales que hacen a la seguridad interior, la defensa nacional y el apoyo a la política exterior de la Nación. Ellos demandan el empeñamiento de efectivos en una gran variedad de tareas de diversa complejidad e importancia. Todas ellas deberán ser afrontadas con la responsabilidad y seriedad que caracteriza a la institución, actuando en forma reflexiva y manteniendo como pilar fundamental a la disciplina y los valores esenciales de patriotismo y abnegación que nos legar a nuestros mayores, que permite el accionar ordenado aún en los momentos críticos. Recibo del señor Director Nacional Saliente, el Comandante General de la Alianca, una fuerza en condiciones de continuar trabajando con tesón por el bien de la patria y de su sociedad. Deseo hacer mención en estas palabras a nuestras familias que acompañan en forma silenciosa y permanente el esfuerzo de cada gendarme en el quehacer profesional y constituyen el soporte en los momentos difíciles. Asimismo, el agradecimiento a nuestros gendarmes predecesores que efectuaron su aporte para que hoy nos sintamos honrados de vestir el uniforme verde-gris. Invoca la protección de nuestro señor para que nos proteja y guíe en el sendero correcto de las acciones a cumplir. Por todo ello, demando de los oficiales, suboficiales y gendarmes integrantes de la fuerza, subordinación y valor. ¡Suscríbete al canal! ¡Descansen!